Un saludo, queridos amigos. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos, en España, y hoy vamos a celebrar juntos, por medio de esta oración de la Divina Misericordia, la festividad, la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. El corazón entendido en sentido bíblico como el centro de las operaciones de toda la persona, como el, podríamos decir, el chip, el microprocesador de todo lo que sucede, dicho en lenguaje tecnológico, que a menudo es más conocido que el lenguaje ya biológico. Es como ese procesador interior por el cual pasan nuestras decisiones, nuestros afectos, nuestros deseos, nuestras tristezas y alegrías. El corazón de Jesús se convierte así en el centro de todo ese sentimiento de Dios hacia la humanidad y de toda esa fuerza de amor que nace del corazón de Dios hacia cada uno de nosotros. Antes de la fiesta de Pascua, nos dice el evangelista Juan, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El amor de Jesús le lleva a la locura de la cruz y a la locura de la Eucaristía. Pero del corazón nos hablaba también ya el profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, en mis normas, en mis leyes y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y en el evangelio de hoy escucharemos también una palabra de Jesús en la que habla de su humilde corazón y de la carga suave y ligera que pone en el nuestro. Nos encomendamos al Espíritu Santo en esta gran solemnidad del corazón de Jesús. Ese corazón que se apareció a Santa Margarita María de Alacoc, ese corazón de Jesús que se reveló también en su poder y en su amor a tantos otros santos a lo largo de la iglesia. Ese corazón que hay reivindicado constantemente en apariciones y en revelaciones privadas el deseo y la sed de amor que tiene hacia cada uno de nosotros. Nos encomendamos al Espíritu, ese Espíritu Santo, que nos ayude a realizar con devoción y fe sinceras esta súplica al Padre de la Misericordia. Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivifícanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh amor eterno, llénanos. Con tu fuego, inflámanos. Con tu luz, ilumínanos. Fuente viva, sacia nuestra sed. De nuestros pecados, lávanos. Por tu unción, fortalécenos. Por tu consuelo, confortanos. Por tu gracia, guíanos. Por tus ángeles, protégenos. No permitas jamás que nos separemos de ti. Dios Espíritu Santo, escúchanos. Con el dedo de tu gracia, tócanos. Vierte en nosotros el torrente de la virtud. Fortalécenos con tus dones y con tus frutos, refrigéranos. Libéranos del maligno enemigo. En la última batalla, úngenos. A la hora de la muerte, defiéndenos. Entonces llámanos a ti, para que con todos los santos alabemos al Padre y al Hijo, y a ti, consolador, piadoso y eterno. Amén. Pongamos ante el Señor ahora nuestras intenciones, nuestro ofrecimiento personal de esta coronilla de la Divina Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está asentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotasteis del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable. Míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás, para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos, y se ha cargado con nuestros dolores, para llevarnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos siempre, de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchamos el Evangelio de hoy. Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Hoy nos ponemos ante Jesús para contemplar su corazón, para contemplar el amor con el que nos ama. Dios nos ama tanto que ya no sabe qué inventar. Creó el mundo, creó las estrellas para nosotros, creó nuestro planeta, nos creó a nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza, se paseaba con Adán y Eva todos los días en el Edén. Le traicionamos, le fallamos, quisimos ser felices lejos de él, y Dios una y otra vez ha vuelto a nosotros, ha vuelto a la carga, ha vuelto a renovar su alianza, la alianza de Noé, la alianza de Abraham, de Moisés, de David, de los patriarcas, de los profetas, la alianza de los reyes, la alianza de la vuelta de Babilonia, hasta que ya Dios se cansó de alianzas y dijo voy a crear la nueva y eterna alianza, porque si no, no acabamos nunca. La nueva y eterna alianza en la sangre de Cristo. ¿Y de dónde proviene la sangre, el amor que Dios nos derrama? Del corazón. Fijémonos que el corazón es una imagen de Dios. Hoy no es un día dedicado a un músculo concreto de Jesús, no. Huelga decirlo, lo sabéis de sobra. Celebramos ese aspecto central de Jesús, que es su amor a la humanidad, y que se ha querido revelar en numerosas revelaciones privadas, como un corazón ardiente de amor. El sagrado corazón de Jesús. El amor infinito de Dios por la humanidad. Y hoy toca preguntarnos, ¿y qué es eso de amar? ¿Qué es eso del corazón? Vete donde te lleve tu corazón. ¿Qué significa dejarse llevar por el corazón? ¿Qué significa que Dios se ha dejado llevar por su corazón? Porque si Dios hubiera razonado su experiencia de amor y traición con el hombre, si Dios lo racionalizara, si Dios pusiera en una tabla de Excel todo lo que Él ha hecho por nosotros, cómo hemos respondido, y los zopencos y cabezones que somos, yo no sé si Dios hubiera llegado a amarnos tanto. Yo no sé si Dios hubiera llamado tantas veces a la puerta del corazón de la humanidad, esperando que le abriéramos. Yo no sé si Dios hubiera cansado antes. A lo largo de la historia de la espiritualidad, se ha subrayado, sobre todo, la importancia de que el amor es un acto de la voluntad. Es verdad. Yo amo porque quiero amar. Amar es querer amar. Amar es querer. Amar no es un sentimiento. Porque entonces los que se casaron hace 50 años y ya no sienten nada el uno por el otro, ¿ya no se aman de verdad? Al contrario. Su amor, que es un amor mucho más puro, mucho más trabajado, mucho más limado a lo largo de los años, es muchísimo más auténtico de aquel primer amor, de aquel primer enamoramiento. El amor no es un sentimiento, es un querer. Es un querer amar. Y Dios, cuando decimos que nos ama con todo su corazón, es que nos ama con todo su querer, con todo su ser. Aún así, aún subrayando que Dios nos ama con todo su querer, no podemos dejar de lado la metáfora del corazón. El corazón simboliza también ese sentimiento de amor hacia nosotros. Nosotros, cuando sentimos amor, experimentamos una facilidad tremenda para entregarnos a la persona amada. El sentimiento favorece tremendamente la entrega al otro. Cuando dos enamorados tienen que recorrer kilómetros andando, los recorren con facilidad. Pero si esos mismos kilómetros o la tercera parte los tienes que recorrer para una persona hacia la que no sientes nada, te parecen eternos. Parece que nunca acaban esos kilómetros. Cuando el sentimiento ayuda, el corazón ama con más facilidad. Y hoy nos preguntamos ¿por qué Dios ha insistido tanto en amarnos? No sólo en la larga historia de la humanidad, en la larga historia de la salvación, desde Noé hasta el último bautizado. No, no. En mi propia historia personal. Porque mi historia es una historia de amor. Es una historia de redención. Es una historia en la que Dios me ha buscado una y otra vez, ha renovado una y otra vez su alianza conmigo. ¿Por qué Dios ha insistido tanto en amarme? Este es el gran misterio que hoy contemplamos. Por puro sentimiento, Dios se ha dejado llevar por sus sentimientos. Seguramente no. Seguramente no. Si Dios me amara según lo que siente, ¿qué siente Dios? Cuando le traicionamos una y otra vez, cuando somos mediocres, flojos, perezosos, egoístas, vanidosos, una y otra vez, cuando dejamos la santa misa una y otra vez por cosas absolutamente secundarias en nuestra vida. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué siente Dios hacia nosotros? Os decía que no, que Dios no nos ha dejado de amar porque no se ha dejado llevar por sus sentimientos, pero al mismo tiempo os tengo que decir que sí, que Dios en sus sentimientos no deja de sentir esa atracción hacia nosotros ni siquiera cuando nos alejamos de él, ni siquiera cuando fallamos a nuestra alianza con él, a nuestro ser hijos amados semejantes al Padre, semejantes al Hijo Jesús, ni siquiera en esos momentos. Por tanto, os estoy diciendo que no y que sí al mismo tiempo, que Dios no es un sentimentalista por un lado, pero que aún así, en el misterio de su gran amor hacia nosotros, como Dios ve más allá de lo que hacemos y ve nuestro corazón y ve nuestra incapacidad y ve nuestra historia y ve el origen de nuestras traiciones que está en nuestras propias heridas, por eso Dios es capaz de seguirnos amando, de seguirnos deseando, de seguirnos buscando, incluso cuando no somos buenos hijos de Dios. Nuestra cultura, nuestra época, es una época que rinde culto de idolatría al corazón del hombre. Nuestra época es una época en la que hemos aparcado la razón y hemos entronizado al Dios sentimiento. Ya no siento nada por él, por ella, por tanto, ya no le amo, ya no la amo. hoy me siento feliz, sonrío, hoy me siento triste, no sonrío, hoy siento ganas de entregarme a los demás, lo hago con todo mi corazón, hoy no tengo ganas, no me entrego, no me ofrezco, vivo para mí. Nos cuesta muchísimo comprometernos de por vida a un plan, a un estado de vida, a una vida consagrada, a una vida sacerdotal, a una vida matrimonial, a la gente le cuesta muchísimo la entrega de por vida, porque como hemos canonizado nuestros sentimientos y sabemos que nuestros sentimientos suben y bajan cada vez que sube y baja la bolsa de valores, pues entonces decimos, ¿cómo me voy a comprometer de por vida? Porque interpretamos que el amor es fruto de un sentimiento y como el sentimiento cambia, el amor cambia, entonces yo no puedo prometer amor para siempre y entonces nos hemos convertido en una sociedad donde todo es sentimiento. Defendemos el aborto con argumentos que no son argumentos, con sentimientos, apelando al sentimiento, a la compasión y es verdad que hay situaciones terribles, trágicas, dramáticas, pero no podemos defender algo así fundamentándonos en el sentimiento. No podemos defender a Dios, una religión, un estado de vida como quien defiende un partido de fútbol, un equipo de fútbol, porque en el fútbol es verdad que lo único que rige muchas veces es el sentimiento, una tradición, una familia, un deseo, no hay nada racional que me haga ser más del Atlético de Madrid que del Real Madrid, somos de un equipo porque nos nos tira el corazón hacia ese equipo, hemos hecho esa opción. Voy recogiendo ideas, porque diréis, ¿de qué nos está hablando hoy el padre Eduardo? Menuda barahonda de ideas. Recojo ideas y llegamos a una conclusión. Dios se ha hecho hombre, Dios se ha encarnado de verdad, no ha hecho como si se encarnara, se ha encarnado de verdad y ha asumido nuestra humanidad completa. Dios también tiene sentimientos, Dios también tiene la capacidad de estar un día feliz y un día triste, Dios, me refiero a Jesucristo, Jesucristo tuvo sentimientos, si no, no hubiera sido un hombre de verdad. Ahora bien, en Jesucristo sus sentimientos y su voluntad se encuentran siempre en un perfecto equilibrio. Jesús nos conoce hasta la médula, conoce todo nuestro ser y por tanto su amor hacia nosotros hecho también de corazón, de sentimiento, es invariable porque Él conoce siempre lo mejor que hay en nosotros. Jesús nos ama de una manera invariable, no como la línea de la bolsa de valores que sube y baja y hoy valemos mucho para Dios y mañana no valemos nada para Él. No, ni siquiera el mayor pecador puede decir Dios no me ama, para nada. Dios nos ama siempre y con toda la intensidad de su corazón. Ahora bien, nosotros somos volubles, cambiamos, hoy nos ponemos una chaqueta y mañana nos ponemos otra de otro color, hoy nos levantamos catolicísimos y mañana nos levantamos ateos porque pensamos que al no sentir ya no somos porque hemos valorado demasiado los sentimientos, porque en nuestro caso los sentimientos suben y bajan, en nuestro caso nuestra razón no les puede domar, no les puede dirigir, van, decimos en España a su bola, los sentimientos van a su bola, a su aire, no dependen de nosotros, como la veleta que está en la torre de la iglesia, un día apunta para el norte y otro día apunta para el sur, no depende de nosotros, como el hambre, como el frío, son sentimientos. Queridos hermanos, os animo y me animo a que nuestro amor a Dios no se fundamente en los sentimientos que son arena en nosotros, en nuestra humanidad caída. Ayudémonos cuando los sentimientos soplan a favor para amar a Dios, pero cuando el viento de los sentimientos cesa, entonces no pasa nada, saquemos los remos de nuestra voluntad. Te amo, Señor, aunque no te siento. Te amo y me entrego a ti aunque hoy no tengo ninguna gana. Es más, os invito a que la palabra ganas, tener ganas, me apetece, que es una expresión que tanto se usa, al menos en España, la desterremos de nuestra vida. Solo la podemos usar los 15 días de vacaciones, que nos vamos a la playa y dices, ¿de qué tienes ganas de hacer hoy? Hoy tengo ganas de tomarme un alado. Te lo tomas. Hoy tengo ganas de ir a la playa. Hoy tengo ganas de tumbarme a tomar el sol. 15 días al año. El resto de nuestra vida tiene que ser movida por la fe, por el amor, por la entrega. Tenemos que ser capaces de comprometernos con el Señor para siempre, de dar ese paso que Él nos pide que demos y que nos da miedo dar porque pensamos que mañana voy a cambiar de decisión, entonces mejor no firmo nada porque así me quedo libre y voy un poco a mi aire, al ritmo de mis sentimientos. Corazón de Jesús, corazón que nos has amado, a pesar de nuestras infidelidades, de nuestro desamor, de nuestra indiferencia ante ti. Hoy nos ponemos ante los rayos misericordiosos que salen de ese corazón tuyo y queremos que nos bañes con ellos, que nos purifiques y que nos enseñes a amarte también en esas ocasiones y en esos días en los que creemos que ya no te amamos sólo porque no te sentimos. Que a la falta de sentimiento, Señor, pongamos una mirada de amor, sepamos ponernos ante ti y renovar cada día de nuestras vidas a pesar de todo nuestro amor, nuestra dedicación y nuestra consagración a ti, Jesús. Jesús misericordioso, Jesús corazón ardiente de caridad, ayúdanos a caminar siempre siguiendo las huellas de tu corazón, a descansar nuestras penas y nuestras tristezas en ti, a poner nuestras cargas, nuestros yugos, nuestras cruces en tu amor, a descansar en tu corazón como el apóstol Juan en la última cena. Sólo entonces comprenderemos la profundidad de tu palabra, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, porque yo os aliviaré. Refréscanos, Señor, alivianos, sánanos, danos un corazón que te ame, que te adore, que te busque en toda ocasión. y a ti, María, nuestra madre, inmaculado corazón de María, cuya fiesta celebraremos mañana sábado, concédenos a abrirnos al amor de tu Hijo y vivir siempre para Él. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre, allí donde os encontréis, en cualquier momento del día en el que vayáis a rezar y escuchar esta reflexión y esta coronilla. Un abrazo, queridos hermanos, y hasta mañana, sábado, como os he adelantado, fiesta del Inmaculado Corazón de María. Que el Señor os acompañe.